El inverso aditivo y el inverso multiplicativo de un medio son, respectivamente, ¿cuánto? El inverso aditivo hay que recordar que es nada más ni nada menos que el número con el signo cambiado. Entonces, si uno da el número un medio, su inverso aditivo es menos un medio. Simplemente cambiamos el signo. Y el inverso multiplicativo es el número, pero invertido, o sea, dado vuelta. Si uno da un medio, el inverso multiplicativo sería 2 sobre 1. Dado vuelta. Pero como el 1, si queremos, no lo ponemos, da exactamente lo mismo. Entonces nos queda solamente 2. Así que la respuesta sería menos un medio y 2. La alternativa correcta es la C.